La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inició una serie de operativos con las autoridades en las diferentes droguerías del departamento con el fin de incautar el medicamento Dolelet, que sería un 100% natural y que al parecer no estarían cumpliendo con la reglamentación del INVIMA. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregó un balance sobre los resultados del INVIMA que hizo al medicamento Dolelet. También entregaron algunas recomendaciones en el departamento de Arauca. Inspección, Vigilancia y Control de Medicamentos viene trabajando articuladamente con INVIMA, que es el ente rector a nivel nacional, debido a unas alertas sanitarias que se han venido eventuando sobre el Dolelet, que es un producto fitoterapéutico que desde el 2012 tiene registro sanitario, pero a partir del 2016, 2017, 2018 y a finales del 2019 ha presentado eventos adversos en la población colombiana. Los cuales han sido reportados a través de la red de farmacovigilancia y por ende, por el número de incidencia de reportes, INVIMA estableció un estudio a través de sus laboratorios específicos que son en INVIMA. Brenda Colina, jefe de la Oficina de Inspección y Vigilancia de Medicamentos de la Unidad de Salud, manifestó que el INVIMA se pronunció que aún no tenían resultados evidentes del Dolelet. El día de ayer y antier se pronunciaron diciendo que no tenían resultados aún evidentes debido a un estudio que hizo otro laboratorio que todavía ellos no se presenciaban con un resultado definitivo. Ya el día de hoy establecieron que evidentemente el Dolelet, principio activo, caléndula oficinales, sí tenían partículas o algunos principios de diclofenaco, que es un AINES, un antiinflamatorio no disteroideo. Establecieron que solamente ciertos lotes, de los cuales voy a leer detalladamente ahorita, son los que tienen presencia de diclofenaco. La funcionaria de la salud departamental aseguró que se están realizando inspecciones en las diferentes droguerías de los siete municipios de esta región del país. Establecimos que todos los regentes que se encuentran en los diferentes municipios empezaran a hacer IBC en las droguerías y en los servicios farmacéuticos para detectar la presencia y quitar obviamente a través de una acción de decomiso de todos estos productos que se encuentran allí para asegurar obviamente a la población araucana. Estamos trabajando también articuladamente con la comunidad, porque si ya la comunidad como tal está consumiendo, está administrando o tiene en su propiedad el producto, que detalle adecuadamente en la parte posterior del producto fitoterapéutico estos lotes que dije y suspenda totalmente la administración del producto. Si presenta algún evento adverso, se acerca a la oficina de IBC Medicamentos, cuarto piso de la unidad de salud o que escriba al correo ibsmedicamentos arroba unisalud arauca.go.co o invima fv arroba invima.go.co o puede llamar al 885-8888 extensión 177. La Unidad Administrativa Especial de Salud indicó que existen algunos lotes de este medicamento de dolelet que no es natural el 100%. La Unidad Administrativa Especial de Salud.